Saco yo, eh, que se lo ponen por mí, a ver a mí. Saco yo, eh, que se lo ponen por aquí. Sabe que aquí hay humedad. Saco yo, eh, que se lo ponen por aquí. Saco yo, eh, que se lo ponen por aquí. No, es que se lo ponen por aquí. Saco yo, eh, que se lo ponen por aquí. Saco yo, eh, que se lo ponen por aquí. Gracias. 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 3 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. 5 a favor de Díaz Granda, al saque José María. ¡Gracias! 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 Punto. Cinco iguales. Al saque, Fes Granda. Cero 15. Cero 30. 15. 30. 15. 30. Cero 30. ¿Como va? Cico, cico. Cico, cico. Cico, jolo. Cico. Se puede beber. 30 iguales. Cico, cico. Cico, cico. 40-30. Por ejemplo. Cico, cico. Pues no me ha habido. O sea, yo llegué hasta cuándo fue, ¿no? Cico. Cuándo fue. Cuándo fue. Es. Es. Encuentra. Es. Unes. Puntos para dar una vida a 65. El que pierde, el que pierde, vosotros, paga la cerveza. Felicidades de vuelta. 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 30 iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! 0-2 ¿Bien? ¿0-2? va bien, va bien. En uno, en dos. Está controlado, luego en tres. 2-1 3, 1, a favor de 10, manda. 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 4, 1, a favor de 10, manda. 5, 1, a favor de 10, manda. 5, 1, a favor de 10, manda. Gracias. Seis iguales. Gracias. Gracias. Comunidad, respetos, cocadridos. Un poco de chocolate. Cinco. ¿De acuerdo? 2-2. José María de Vera. 8-2. 7-3. 2-3. ¡Ey! ¡No! 15, 30 30, iguales ¿Por qué me gusta el medio a estos dos? ¿Por qué me gusta el medio a los dos siempre? ¡Uh! 30, 30 Te doy una cara rica ¡Jajaja! ¡Jajaja! Punto, uno, tres, dos para formar lo de vela ¡Jajaja! 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 Gracias. 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 15.40. ¡Buenos! ¡Buenos! Punto. ¡Buenos! ¿Ves? A ver... Empezando 6 a 6. A ver, hacemos un... Un тайbre... Un тайbreca... Un тайbreca 11, Gerardo. ¡Sí! ¡Sí! Un тайbreca 11, compañeros. Empezando 6 a 6... 1-0 1-0 2-1 para la primera Fernández que está como... ...que está como... ...que está como... ...más de lo... ...como... ...como... ...muy malo, eh... ...no puedes jugar, no puedes... ...no puedes... ...y... 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 ...4-1, delegación Hernández... ...requipto el jabón, sexta... ...y... 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 Cinco, dos. Seis, dos. Seis, tres, a favor de Vega, Marín. Cuatro, seis. Seis, tres, a favor de Vega. Nueve, cuatro. Seis, tres, a favor de Vega. 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 Es casi importante jugar contra Vega. Contra Daría, jugo que estoy siempre, así que lo tengo un poco determinado, pero contra Juan Martínez te sorprende en todas las cosas. Y tienes que ir al 100% en todos los puntos. Entonces es jodido. Muy bien, muy bien, muy bien. porque es un gran profesional y todo el trato que he tenido con él desde hace años ya siempre ha sido de un 10. Es un fenómeno y gracias por este gusto. Muy bien, un grande también. Un aplauso, por favor. Vamos a hablar con Fer Granda, a ver qué le pareció jugar al lado de un monstruo como Juan Martín, a ver qué sensaciones le brindó y a ver si aprende un poco y gane algún partido alguna vez. Pues bueno, para mí la verdad que ha sido un auténtico placer. Es una oportunidad que creo que tiene muy poca gente por compartir pista con Juan y ojalá algún día pueda volver a repetirlo. Pero voy a decir otra cosa más. Siento haberte hecho perder contra estas dos personas y me va a dar el merecido castigo por WhatsApp de toda Asturias. Un aplauso, un aplauso para Dani. Bien, ahora vamos a dejar de ver que me lo viene en revista Juan Martín y que diga una palabra. Que antes no había cortado el señor Perrone. Que nada, que decir que Juan es un ídolo para mí desde que yo empecé a jugar al padel. Siempre fui mi ídolo y es un verdadero fenómeno. Y no solo como jugador, que es algo extraordinario, sino también como persona que es humilde y un fuera de serie. Muchas gracias. Y por último, bueno, aquí a un grande, vuelvo a repetir, lástima que es argentino, si fuera uruguayo sería Dios. Pero bueno, aquí está con nosotros, unas palabras para él. Bueno, muchas gracias por la acogida. La verdad que fue un placer estar de vuelta en Quijón. Hace tiempo ya que la unía. También decirte que algún día los vamos a acoger como alguna provincia nuestra, al país uruguayo, al país hermano. Y nada, de verdad, siento no haber podido correr del todo. Vengo, saben que vengo de una operación. Hace tres o cuatro días me volví a resentir un poco ahí. No podré bien estar en el otro día. De todo, por eso por ahí se piensa que no me quise mover, no es por otra cosa que un pequeño dolor. Así que espero que les haya gustado el partido. La gente que jugó también los haya divertido. Y nada, agradecerle a la gente de Infinity y de Sotter World por la invitación y espero que les haya gustado un día. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todos nosotros. La fiesta de las bolas. La fiesta de las bolas.